A las 6.17 ya se abrieron nuevamente las puertas del Salón Nazca en el Ministerio de Cultura en San Borja para recibir a las personas que se están acercando para despedirse del indultado expresidente Alberto Fujimori. Yulisa Rivera se encuentra en el lugar para darnos los detalles. Adelante, Yulisa. Claro, oye, Pamela, todavía no son las 6 de la mañana. La puerta de la sala continúa cerrada, sin embargo, en la puerta podemos ver algunos arreglos florales. Algunos arreglos florales, en realidad muchos arreglos florales. Y todas estas personas que han estado ahora mismo en la cola, pues prácticamente han madrugado. Están desde las 4 de la mañana aquí y que vienen de diferentes partes de la capital. De hecho, vamos a acercarnos a ellos para conversar, porque a cada minuto la cola se alarga. En un primer momento solamente habíamos encontrado a unas 5 o 6 personas, pero los minutos pasan y, bueno, continúan llegando más personas. Vamos a acercarnos a ellos. ¿Cómo está, caballero? Buenos días. ¿De dónde viene? María de Carabahí. ¿De Carabahí? ¿Y usted? De Santanita. Santanita. ¿Cuál fue la razón? ¿Qué lo motivó para que ustedes venga acá? Bueno, yo tengo 54 años y ya tengo recuerdos del chino, pues, porque en esa época que ya saliendo y terminando la secundaria, había mucho terrorismo. Y, bueno, yo vivía por Santanita en Agustino. Entonces había muchos cortes de luz, ¿no? Mucha voladura de alta tensión, de torre de alta tensión. ¿Y ahora usted viene antes de ingresar al trabajo o ya...? Yo vengo antes de ingresar al trabajo, pero como dijeron que a las 6 iban a ingresar, pero parece que no van a ingresar a las 6. Ya se le hace un poco tarde. Ya me hace un poco tarde, porque voy a tener que venir mañana. ¿Usted, caballero? Sí, también, vengo de Santanita. ¿También al trabajo? No, no, soy independiente. Sí. Ah, perfecto, caballero. Bueno, vamos a seguir caminando, Claudio y Pamela, porque hemos conversado también con algunos padres que han venido con sus hijos. ¿Cómo está, señora? Buenos días. ¿Usted de dónde viene? De San Juan de los de Gancho. ¿A qué hora se ha despertado para llegar aquí? 10 minutos para las 5. Pero como yo ingreso a las 7, entonces ya de pasadita vine por acá. Pues a ver, a lograr, a ver si... ¿Antes de ir al trabajo va a pasar por el...? Sí, para ver a la... ¿Usted trabaja cerca? Sí, por acá, por las artes. Claudia, ¿usted es simpatizante de Alberto Fujimori en algún momento de su gobierno? ¿Usted lo ha visto? ¿Ha conversado con él? No, no he tenido esa oportunidad, pero sí hemos apoyado en los aceptamientos. Él ayudaba bastante a las solas comunes, todas en los comedores, todas esas cositas, ¿no? Bien, señora, muchas gracias. Vamos a seguir caminando, Claudia Pamela, para continuar conversando, porque la mayoría en realidad, sí, efectivamente son personas que van a pasar por la sala antes de ingresar a su centro de trabajo. Caballero, ¿cómo está? Buenos días. ¿Usted de dónde viene? A San Isidro. Acá cerquita nomás, pero también es una de las personas que viene antes de ir al trabajo. Correcto. ¿Desde cuándo usted es simpatizante, Alberto? Bueno, desde que estudiaba en San Marcos, creo que en el año 87 que ingresé, creo que fue importante la intervención que tuvo Fujimori, porque bajo esa falsa autonomía universitaria, la universidad estaba llena de personas subversivas, ¿no? Donde uno terminaba la carrera nueve, diez años, doce años. ¿Y eso cómo recordará al exmandatario? Bueno, como la persona que trajo la paz, ¿no? Bueno, definitivamente, o sea, eso de vivir bajo coches bombas, que no había energía eléctrica, porque volaban las torres de alta tensión, mataban policías, mataban ciudadanos comunes. Entonces, toda esa pacificación, la tranquilidad que vivimos ahora, creo que fue gracias a Fujimori. Bien, caballero, muchas gracias. Y bueno, seguimos caminando y la cola todavía continúa. Sí, a ver si en un siguiente enlace nos dices hasta dónde va esta cola, ¿no? Y a pesar de ser ya las 6.21, las puertas del Salón Nazca aún no se abren. Se había anunciado que era para las 6 de la mañana, pero bueno, nos mantenemos ahí y a la expectativa de un día más en esta jornada, ¿no? En el velorio. Gracias, Yulisa.